Fútbol México 70 Fútbol México 70 México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes Fútbol México 70 Fútbol México 70 Fútbol México 70 Fútbol México 70 La ansiedad nos invade y nos hace vibrar Gane el que gane, no importa, vamos a cantar Sean bienvenidos a nuestro país, gentes y hermanas de todo rincón Y en la cancha que gane mejor, el campeón Sean bienvenidos a nuestro país, gentes y hermanas de todo rincón Y en la cancha que gane mejor, el campeón Fútbol México 70 Fútbol México 70 Fútbol México 70 Fútbol México 70 Siquipipong, alabitomba A la tiro, a la pau, a la ping-pong-pau Fútbol México 70 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 ¡Voy por México 70!